Hola muy buenas, bienvenidos a Assetto Corsa, seguimos esperando la ansiada introducción del modo online, al parecer ya funciona bien pero lo quieren probar a fondo para que se lance en un estado bueno, así que seguimos a la espera. Y bueno, quizá alguno recuerda de mi primer vídeo que hice de Assetto Corsa, una especie de introducción a este simulador, pues que comentaba entre otras cosas que era un juego que aceptaba mods. Aún no se han lanzado las herramientas oficiales de estos mods, pero sí que hay gente que por su cuenta ha conseguido hacer ciertas cosillas y entre ellas están varios circuitos. Hoy se ha lanzado una versión del circuito de Zolder, un circuito belga bastante importante en Europa, así que vamos a probarlo, vais a ver que está en un estado bastante temprano, pero bueno, es completamente funcional. Bueno, aquí estamos en los boxes del circuito de Zolder, podéis ver que por fuera el tema de árboles y eso se ve bastante mal, repito que esto está hecho con herramientas no oficiales y aún así la salida de boxes se las trae. Entramos ya al circuito y aún así es perfectamente funcional todo el trazado, lo que sería el asfalto y las cercanías, pero bueno, evidentemente a nivel técnico toda la parte de fuera está a medio hacer y no se ve tan bien como un circuito oficial, pero esto es perfectamente normal, casi me voy. Vamos a hacer un par de vueltas y bueno, normalmente suelo mostrar la cámara de repetición, en este caso no están implementadas aún en este mod, vale, hay una cámara fija y por tanto solo se ve lo que sería el coche durante unos metros del circuito, por tanto es absurdo, epa, mostrarlo, pero bueno, es algo que ya llegará, joder, ese batch es tremendo. Y nada, esto es un circuito de Bélgica de 4 kilómetros de longitud, esta chicane es seguramente la parte más complicada del circuito, son curvas muy cerradas y veo que a nivel de rendimiento me voy, me voy casi, a nivel de rendimiento no va muy bien este mod, quizá en YouTube no lo notáis, pero yo en tiempo real sí, normalmente va a 60 frames por segundo, pero en este caso iba a unos 30, incluso algo menos. Pero bueno, esto es perfectamente normal y me parece impresionante que sin herramientas oficiales se haya conseguido hacer esto. Esta es la última curva, entramos en meta ya, vamos a hacer una vuelta entera, vale, y lo cerramos. ¡Oh, ha ido ahí un poco, un poco muy colado! Bueno, este circuito está en Project Cars, igual alguno lo recuerda, evidentemente no podemos hacer una comparación directa porque el de Project Cars es oficial y este no, pero bueno, todo llegará. A mí es un circuito que me gusta mucho, es bastante distinto a los demás, la verdad, bastante original. ¡Wow! Ahí ha bajado un montón de frames, ahí seguramente en YouTube también se esté notando, pero bueno, oye, el tema del rendimiento es normal, que no vaya bien. Y me parece que tiene un mérito tremendo que hayan conseguido hacer esto, no sé cómo, la verdad. Y realmente a nivel de ser funcional lo es, como veis, puedes dar las vueltas que quieras, aún no está preparado para carreras, pero bueno, oye, el que quiera dar unas vueltas lo tiene fácil. Es bajarse el circuito, ocupa solo 23 megas por cierto, descomprimir la carpeta en la carpeta de circuitos del juego y se acabó. No hay que hacer absolutamente nada más, ya aparece en el menú y nada, estas son un par de vueltas al circuito de Zolder en Assetto Corsa mediante este mod no oficial y aún así ya está a la mar de chulo. Y nada, nos veremos en breve, esperemos que ya con el juego online, pero bueno, que se lo tomen con calma, que lo hagan bien y cuando esté listo, pues que lo lancen. Muchas gracias, hasta luego, adiós.